La 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 Amor es viento y flores, luces, tierra y mar Amor es ilusión, es realidad Amor es el nacer, es fe, es oración Es hombre y es mujer, es la creación Dios nada se olvidó, todo lo hizo Nos dio mundo razón y el paraíso Maté ya que su soplo humanizará Para que hoy mucha gente lo negara Por ti yo creo en él, tu amor me lo enseñó Y gritaré hasta el fin Dios es amor, Dios es amor Dios nada se olvidó, todo lo hizo Nos dio mundo razón y el paraíso Maté ya que su soplo humanizará Para que hoy mucha gente lo negara Por ti yo creo en él, tu amor me lo enseñó Y gritaré hasta el fin Dios es amor, Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor